Delicioso es una pastelería donde todo lo que ofrecemos es sin gluten. Nació de una necesidad propia mía de cuando me diagnosticaron la celiaquía. Vi la dificultad que había, sobre todo, de salir fuera de casa a comer, a un sitio normal. Y se nos ocurre la idea de Delicioso, pero obviamente no es tan fácil como la idea. Entonces luego hay un montón de problemas que van surgiendo. Sobre todo el mayor y el principal fue cómo conseguir que un producto sin gluten esté igual de rico a un producto con gluten y que no fuese más caro. Comenzamos muy pequeñitos, éramos dos personas, en una tienda que era solo para llevar. Y así empezó todo. Tenemos comida salada, tenemos muchísimos productos sin lactosa, aptos para veganos también. Todo lo que un celíaco realmente no podía disfrutar, pues lo hacemos aquí y se puede disfrutar tanto en los locales como para llevar. El papel que han tenido las redes sociales en el éxito de Delicioso se resume en lograr humanizar a la marca y hacerle ver que detrás de las redes sociales existen personas. Nosotros extrapolamos un concepto que le llamamos como la ciudad digital. Facebook nosotros hacemos el símil que es como un café, porque tú no te tomas un café con cualquier persona, tú te lo tomas con un amigo, con un familiar y ese es el tipo de personas que tú tienes en Facebook. Instagram es una galería de experiencias, entonces eso es lo que nosotros buscamos, que cuando entres, pues lo que veas es lo que quieres. Para nosotros es muy importante saber qué es lo que dice la gente. Entonces utilizamos TripAdvisor, Google Business y ellas dentro tienen sus propias analíticas. Lo más valioso y lo más rescatable de esto, saber qué opinas y nosotros poder contestarte en tiempo real, porque sin duda alguna todo lo que es digital es bidireccional. La conectividad sin duda alguna es clave para los negocios de hostelería, pues es importante poder darle a los clientes una red Wi-Fi. A la marca le otorga alcance, ¿por qué? Porque yo le estoy dando una herramienta para que las personas puedan comunicar qué es lo que están haciendo dentro del local y adicional a esto nosotros recogemos la base de datos. Bajo tu consentimiento podemos hacer cosas como club de fidelización y adicional a eso también, por ejemplo, encuestas de cosas que son importantes para nosotros o que nosotros consideramos que debemos mejorar para ofrecerte un mejor servicio. Celicioso requiere mucha energía, como es normal. Lo más difícil, más que la idea incluso, es ponerla en marcha, el primer paso ese. Es una carga abrumadora, pero me divierte mucho, la verdad. Estoy muy agradecido de poder decir que he montado Celicioso realmente y creo que es algo que se puede mejorar mucho y eso es lo que hacemos todos los días. Celicioso ferro. Celicioso. Celicioso. Gracias por ver el video